Mi nombre es Xochitl Flores Marcial, soy de la comunidad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y soy descendiente de zapotecos. La lengua es... lo que la lengua significa para mí realmente es... ahí se guarda la historia y las palabras de mis ancestros. Ahí está resguardada tanto la historia como los sentimientos, la experiencia vivida de mis antepasados. Hay muchas cosas que siguen resguardadas, por no decir escondidas, dentro de la lengua y para mí como historiadora es un orgullo poder trabajar con las lenguas indígenas. Además de eso es una fuente de inspiración cuando escucho que las personas siguen hablándolo y a la vez es como un punto de conflicto y de tristeza cuando sé que hay muchas personas que a través de la historia han obligado a los hablantes del zapoteco a no enseñárselo a sus hijos por ideas muy equivocadas, muy dañinas para una cultura entera, no nada más para mi pueblo, por decirlo así, sino que para muchos pueblos en Oaxaca y más allá hablando de las actitudes hacia las lenguas indígenas, pues una actitud que es generalizada en cualquier parte del mundo y en México claro que no es una excepción. Como historiadora poder regresar a los documentos del siglo XVI y desenvolver lo que ahí está escrito es para mí como un milagro, como poder decir, esta fue la experiencia vivida de mis ancestros, aquí está plasmada su experiencia, ellos escribieron acerca de sus preocupaciones, de lo que realmente ellos trataban de proteger, de cierta forma resguardar, aún a pesar del hecho de que muchos de los documentos son de cuestiones legales. Sin embargo, cuando uno pone mucha atención y como historiador tienes que poner mucho cuidado no solamente del lenguaje, sino de lo que ahí están tratando, los temas que ahí se tratan, te das cuenta que los zapotecos a través de la historia, a través de todos los abusos, primero de otros pueblos indígenas, después de los españoles, después de la cultura occidental y ahora de la modernidad, que tienen una fuerza increíble. Ahí dentro hay una fuerza que ha dejado, ha permitido que la lengua, que la cultura, que las personas sigan unidas, que algo los una. Entonces, ¿qué es eso que los une? Y yo creo que en estos documentos y en esta historia que estamos desenvolviendo, conociendo a través de la lengua, ahí está, ahí está el secreto. Gracias. Gracias.